Damos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, amados hermanos. Gloria al Señor. Unas palmas de alabanza para el Señor. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Se escuchó, hermanos? ¡A su nombre! ¡Cristo vive! Gloria al Señor. Damos toda la gloria al Señor, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Viene! ¡Gloria a Dios! ¡Y esto! ¡No lo para nadie! Alabados sea el nombre de Dios. Dios bendiga a los hermanitos que estaban predicando antes que nosotros. Que nos antecedían aquí. Gloria al Señor por cada siervo, cada sierva que viene y predica la palabra de Dios. Amados hermanos, para nosotros una alegría tremenda saber que hay gente soldado, soldada de Cristo, predicando el Evangelio del Señor. Nos falta lo irreverente, lo irrespetuoso, sinvergüenza, cara dura. Pero el Cristo de la gloria, dice la Biblia, que a los soberbios los mira de lejos. Para los humildes, para la gracia. Aquellos que reciben la palabra, aquellos, aleluya, que escuchan con respeto, con reverencia. Esa gente, aleluya, Dios los bendice, Dios los ayuda. Alabados sea el nombre del Señor. Esperamos, gloria a Dios, que esta tarde el Dios telepoderoso esté convenciendo los corazones, esté tocando las vidas. Así que amados hermanos, nos paramos en la autoridad de Dios en este lugar para predicar la palabra y que Dios reprenda a Satanás, el diablo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Dios mío, Señor, nos hemos parado en este lugar para poder predicar tu palabra, Señor. Señor, Dios mío, Señor, te damos gracias porque no le tenemos miedo al hombre ni a la mujer. Dios mío, porque tu palabra dice, no temáis. A los que pueden matar el cuerpo, más el alma, no pueden matar. Temer más bien aquel que puede matar el cuerpo y usar el alma al infierno. Dios mío, Señor, te damos gracias, Padre. Nos paramos en este lugar como cada domingo, Dios mío, Señor, para predicarte a ti, para predicar tu palabra, para predicar el Cristo vivo. Reprendemos todo espíritu del diablo, Señor. Señor, todo demonio que tiene gobernada la mente, repréndalo, échelo fuera, échelo por tierra, en el nombre poderoso del Cristo, de la gloria, Dios mío. Atamos todo poder de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, echa por tierra. Toda la basura del diablo, Dios mío, que podamos predicar la palabra sin ningún obstáculo. Y si se levanta el diablo, Dios mío, usted pueda avergonzarlo, pueda hacerlo por tierra. Y que tu nombre sea glorificado en esta tarde. Úsalos para predicar tu palabra. Úsalos, corita, Dios mío, para cantarte a ti, Dios mío. Rogamos que te tome el dominio de este lugar. Que tu gloria caiga en esta plaza. Dios mío, salva las almas. Y glorifica tu nombre, Dios amado. Misericordia que le pedimos en el nombre de Jesús, mi salvador. Amén, damos toda la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios para siempre. A su nombre. Gloria al Señor, Dios bendiga a los coristas. Comenzamos a alabando el nombre de Dios. Con harta libertad, hermano, alabando al Señor. Alabanza número 236. Número 236. Pecadores de la esperanza. Dota salva ya. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Garota el Señor, Dios bendiga a Dios. Pecadores de la esperanza. Me sufrí, Él te ama a mí Y me sufrí, Él te ama a mí Y me sufrí, Él te ama a mí ¡Glulia! Si no sé, si no sé Que la sangre de Jesús es ética ¡Alabada, alabada sea Dios! Que Jesús, con su sangre Y al pecado más viva será ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Salva las almas, Dios mío, en esta tarde Rescata al perdido, Señor ¡Vamos, hermano, alabando a Dios! ¡Adiós! 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 ¡Santo es tu nombre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias Señor amado por esa preciosa sangre! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios para siempre! Bendito sea el Señor. En las pruebas que hacia atrás, si yo sé, si yo sé, que es la sangre de Jesús. En las pruebas que hacia atrás, si yo sé, que es la sangre de Jesús. Bendito sea el Cristo de gloria. 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 Con su sangre, limpia al pecador, más vil y más leal. Gracias Dios mío, gracias Dios mío por lavarnos con esa sangre dura y fresca. Esa sangre que limpia el pecado. Aleluya, glorifícate Dios mío en esta plaza. Alabado sea el Señor, gloria sea tu nombre. Vamos con la palma, hermano. Gloria a Dios para siempre. Vamos glorificando al Señor, dejamos a nuestro hermano que va a predicar la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, a su nombre. Dios le bendiga, hermano, hermano. Le invito a que glorifiquemos una vez más el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Un domingo más por la misericordia del Señor. Nos paramos en este lugar a testificar la grande obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A testificar de la grandeza de nuestro Dios, a dar testimonio de lo que un día Cristo hizo por nosotros. Nos paramos en este lugar dejando la vergüenza, el temor, a un lado para poder hablar la maravilla de este Dios tan grande, de este Dios tan poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo en el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y así lo dice la Biblia que es del Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios para siempre. Estoy clamando en su corazón, hermano, para predicar la palabra del Señor. Señor, querido vecino, oyente que me está escuchando, la palabra del Señor dice que cuando Cristo estuvo en esta tierra, dice la Biblia, que le iba de ciudad en ciudad predicando la palabra acerca del reino de los cielos, diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la escritora, querido amigo, que cuando iba pasando la ciudad a la verdad que dijo, dice la Biblia que había un varón, un jefe de los publicanos, un hombre rico, el cual se llamaba Saqueo. Y dice la palabra del Señor, querido oyente, alma que me está excusando, que este varón era un hombre de mucho dinero, un hombre que tenía plata, un publicano. Y la escritura enseña que estos hombres publicanos eran los que cobraban los impuestos del pueblo judío y del pueblo de Israel. Y dice la escritura que estos publicanos eran personas que les tenían rechazo, personas que les tenían malas por ser publicanos, por ser hombres ladrones, por ser hombres perversos, por ser hombres porfiados, desobedientes. Y dice la Biblia que este hombre, teniendo dinero, teniendo de todo, sintió en su corazón la necesidad de saber quién, quién era Jesucristo. ¡Amén! Y la palabra del Señor dice que como era pequeño en estatura y como había tanta gente amontonada, no podía ver al Maestro. ¡Amén! Y dice la Biblia que se lo cuidó en el reúne idea. Y dice la escritura, querido amigo, que este hombre se subió a un árbol alto, a un árbol que se llamaba Psicodoro. Y dice la escritura, querido amigo, que mientras este hombre estaba arriba, dice la Biblia que Jesucristo alzó los ojos y le dijo a Saqueo, Saqueo, date prisa, porque es necesario que no se entiende. ¡Aleluya! ¡Dale palma de alabanza al Señor! Y dice la escritura, querido amigo, que este hombre bajó hacia abajo del árbol y fue a su hogar con Jesucristo. Dice la Biblia que Cristo entró a su hogar, que Cristo moró en su hogar, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Porque cuando Cristo, Cristo entró al hogar, cuando Cristo entró al hogar de este hombre, el hogar de este hombre fue transformado. Aquel hogar de oscuridad, aquel hogar de tiniebla, aquel hogar donde no se podía comer un plato tranquilo, fue transformado en un hogar de amor, en un hogar donde reinaba la paz. Y eso es lo que hace Cristo cuando entró al hogar. Cristo conforma el hogar. Cristo trae la paz verdadera al hombre. Solo Cristo trae esa paz verdadera. La Biblia dice, mi paso dejo, mi paso doy, se lo la doy como el mundo lo ve. Y este varón llamado Saqué tenía de todo. Era un hombre completamente rico, tenía de todo. No le faltaba nada a este hombre. Tenía banquete en su mesa, tenía de todo para comer. Pero había una necesidad dentro de su alma. Esa necesidad que no se puede comprar con dinero. Esa necesidad que no se puede saciar con toda la comida del mundo. Esa necesidad que no te puede dar la droga, ni la cerveza más cara, ni el vino nada. Esa necesidad se llama Cristo. Esa necesidad en tu hogar se llama Cristo. Y hoy Cristo quiere entrar en tu vida para cambiarla. Hoy Cristo quiere entrar en tu hogar para que tu hogar sea cambiado por Él. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Querido amigo, date prisa. Como le dijo Cristo a este varón llamado Saqué, date prisa. Porque hoy es necesario que el Maestro pueda sentocar. Hoy es necesario que Dios haga algo en tu vida. Esa vida vacía. Esa vida de dolor. Esa vida sin sentido. Esa vida desobediente que lleva. Hoy Cristo te dice, date prisa. Porque yo solamente lo puedo cambiar. Porque lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Que Dios le bendiga, querido amigo. Maranata. Y de que viene. Y de que nos vamos. Y eso. Aleluya. Palma de alabanza a su nombre, hermanos. Palma de alabanza para el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano que ha predicado la palabra. Vamos a seguir cantando para ya pasar al segundo mensaje. Gloria al Señor. Dios bendiga a los coristas, hermanos. Vamos a ver quién tiene libertad para alabar a Dios en esta tarde. Porque adentro de las cuatro paredes, todos somos saltarines, levantamos las manos. Oiga, ¿quién está libre como nosotros? Pero acá afuera, aleluya. Dicen por ahí, hay un dicho. En la cancha se ven los gallos. Gloria al Señor. Así que vamos a alabar a Dios con libertad, hermanos. ¡Amén! Porque el Señor quiere estar en este lugar. Alabaros al Señor. ¡Vamos! 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 Mi alma es un pedazo contigo y él ha sido una vez, Señor. Con aceite a mi alma para Señor, con aceite a mi alma para Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite a mi alma para Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, salvaste mi alma perdida. Gloria a Dios, con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, salvaste mi alma perdida. Gloria a Dios, hermano, abra su boca, suelte su lengua, gritele algo lindo al Señor, gritele algo lindo a Dios. Gloria a Dios, con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, salvaste mi alma perdida. ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, podéis llamar a cada minero, a la PDI, a quien queráis, de aquí no los vais a poder sacar, de aquí no los vais a poder sacar, te vamos a venir a predicarte la palabra, domingo tras domingo, domingo tras domingo, te vamos a estar diciendo que si no te arrepentís, te vas a llevar al diablo, pero que si te arrepentís, Cristo te puede salvar, Cristo puede perdonar tus pecados. Aleluya. Aquí tendréis que matarnos, venir con una pistola, venir con un fusil y dispararnos en la cabeza para sacarnos aquí, pero te tengo noticia, si tú nos matáis, si nos morís hoy día, yo voy a levantar otro mejor que nosotros y te van a seguir diciendo que solamente Cristo salva. Aleluya. Santo. Mira, han querido quemar la palabra, en montón de naciones han prohibido el evangelio, tienen riesgo y pena de cárcel, y todavía la palabra no la pueden frenar, ni nadie la va a poder frenar, no importa que pongáis caras, carayos. Oiga, la Biblia dice, que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, o mi alma la dio, porque soy un hijo de Dios, soy un hijo del Rey. Aleluya. Aleluya. Y tú también hoy día podés ser un hijo de Dios, ¿cómo lo hago? Arrepintadía, amada, deja esa vida vacía, deja esa vida angustiante, deja esa vida depresiva, y corre el Cristo de la gloria, que Él te puede hacerte libre de verdad. Si el Hijo de Dios o libertad, le dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Yo no sé cuántos libres habemos en este lugar. ¡Amén! Alguno puede decir, oye, predicador, su juventud es libre, porque yo salí de prisión. Sí, pero los acainales están libres de la cárcel, si todavía en el alma estáis aprisionados, todavía estáis metidos en una cárcel, todavía no podís soltar la droga, todavía no podís soltar el alcohol, todavía no podís soltar esa mala vida, tú todavía estáis preso, bendito sea el Señor. ¡Amén! Más libres son nuestros hermanos que están adentro, arreos privados de su libertad, pero están sirviendo al Dios del cielo. Más libres están ellos. ¡Amén! Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé qué manía tiene la gente de rechazar tanto el Evangelio, de rechazar tanto la palabra. Hoy día Dios te está llamando y la Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis tu corazón. Dios te está llamando porque no quiere que te pierdas, porque sabe que el tiempo es corto. Dios te quiere perdonar, Dios te ama, Él te ama como nadie te puede amar. Él entregó su vida en una cruz. Hace dos mil años atrás, mil queridos. ¡Canto! La Biblia dice que ahí en ese tiempo sí que la gente era fome, po. La gente era tremendamente hipócrita en esos años. Bueno, no es nada mucho a la diferencia hoy día. ¡Poderoso! Y los mismos que hoy día le estaban diciendo, ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! Los mismos que estaban alabando a Dios. Los mismos que le estaban diciendo, ¡Oye, Jesucristo! Tú seguirías para acá, tú eres pulento, tú eres de verdad. Tú no eres como los fariseos, como los hipócritas. Los mismos que estaban engrandeciendo a Cristo. Después, ¿sabe qué decía? Crucifíquenle, mátenlo, 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 destruyalo. Pero aún así Cristo perdona, aún así Cristo perdona. No importa cuán mal le sea, ¡Dios te puede perdonar! ¡Amén! ¡Santo es un hombre! Aquí tenemos gente que le hizo daño a un montón de personas. Por eso, yo no me canso de decir que el mejor lugar, la mejor institución para no rehabilitar, sino transformar al drogadicto, al alcohólico, es la iglesia evangélica. ¡Amén! ¡Amén! No la iglesia católica, no se va a confundir usted. Hay una diferencia, pero monumental, abismal. El católico va a la iglesia y sigue fumando, sigue drogando, sigue copeteándose. ¡Ay, que no se vaya a gozar! ¡Amén, amén! Pero el que pisa una iglesia evangélica, pentecostal, de sana doctrina, oiga, apenas pone un pie en ese lugar, sabe que ahí hay algo diferente. No son los evangélicos, es el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Y cuando el Espíritu de Dios está en una casa, cuando el Espíritu de Dios está en un templo, oiga, los vicios desaparecen, se cortan las cadenas de depresión, se cortan la enfermedad, porque el Dios que predicamos también tiene poder para sanar a los enfermos. ¡Bendito! A mí me encantaría, el día de mañana, los hermanos de aquí siguen dando frutos, porque esto es una obra nueva, ¿quién va a el día? Los hermanos siguen dando frutos, comportándose como deben. ¡Gloria al Señor! Vamos a volver a predicar a estos que están aquí en la fila, todavía no pueden predicar, ya no predican. ¡Aleluya! Van a predicarte un día, más de 20 años en la droga, más de una década en el alcohol, presos, reos. Oiga, gente tremendamente mala, los que hoy día veis con corbata, eran gente tremendamente despreciable, enemigos del pasaje, enemigos de la población, pero Cristo los cambió cuando nadie pudo. ¡Cristo sí pudo! ¡Cristo sí pudo! Y Él también puede con tu hijo, Él también puede con tu familia. ¡Él también puede cambiar! ¡No! Si Cristo los cambió a nosotros, que éramos más malos que el diablo, el Señor no te va a poder cambiar a ti, no va a poder hacer una obra en tu familia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y con esto voy terminando, que la gente, mire, Dios siempre ha querido hacerle bien a las personas, pero de alguna manera extraña, la gente dice, no, para otro día, mejor para mañana, mejor para otra ocasión, y así van desplazando a Dios, van desplazando a Dios, van aplazando este camino hermoso, maravilloso, lindo, precioso, que es servir al Señor. Y algunos dirán, oiga, ¿usted cree que cuando llego a Cristo se me van a acabar los problemas? No, no, creo que se te van a acabar los problemas, porque sigues en esta tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! El cristiano, el cristiano y la persona que no sirve a Dios, los dos tienen problemas. ¿O no, hermano? ¡Ave, ave! A veces nos faltan las lucas, pues. Si somos gente de esta tierra, nos falta la plata, a veces quedamos corto de pega, falta el trabajo, a veces hay problemas, ¡aleluya! En la familia, a veces hay problemas en el trabajo, hay problemas, todos tenemos problemas, pero hay una gran diferencia, que tú no tienes a quién acudir, tú no tienes a quién correr. Cuando, ¡aleluya! tienes un gran problema en tu vida, lo único que sabes es drogarte, alcoholizarte o hacer cualquier cosa que no va a hacer bien a tu alma. Y cuando termina esa sustancia ilícita, ese efecto en tu cuerpo, vuelve el problema y te recuerda que tu vida es miserable, te recuerda que tu vida no vale nada, ¿que para qué naciste? ¿Saben cuál es la diferencia con nosotros? Que tenemos problemas, pero tenemos el Dios que soluciona los problemas. Nos arrodillamos y le decimos, Dios mío, ayúdame, dame la fuerza, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a amarte. Y Él está ahí presto, ¡aleluya! Atento para poder ayudarnos y Él te quiere ayudar a ti también. ¿Saben cuál es el problema que la gente, cuando hacemos el llamado, prefiere mucho, no todo? Por lo general aquí siempre hay alguien que recibe a Cristo, que dice, yo necesito ese Dios, yo necesito a Dios. Me cansé de andar en esta vida, yo quiero a Dios. Pero también hemos tenido ocasiones que la gente, por más que escucha la palabra, no quiere entender. Y quizás, amigo querido, hoy es el tiempo que gorras a Jesucristo. Todo va mal cuando nos apartamos de Dios. Todo va mal. Y hoy día Cristo te está llamando a ti, que sentí un vacío en tu corazón. Tú que estás lleno de problemas, tapado en deuda, no sabís qué hacer, no sabís dónde correr, que incluso has pensado en quitarte la vida. Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando porque Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte. Él sí tiene un método bueno. Y su método, aleluya, no es pagar plata. No, no, no. Porque Él no cobra ni un peso, ni un peso. ¿Sabe lo que Él hace? Hace que su espíritu venga a morar a nosotros y disipa toda tiniebla. Oiga, el Cristo de la gloria está en este lugar. Y nosotros ahora nos vamos a retirar, pero no sin antes querer orar por alguien. Si tan solo hubiera una alma en este lugar, solo una, que dijera yo necesito a Dios, ya vale la pena haber llegado hasta este lugar. Hoy día Dios te está llamando. Y yo quiero hacer este llamado con amor porque Dios te ama, por eso nos trajo. ¿Habrá alguien en esta plaza que quiera levantar su mano y decir yo quiero oración? Yo quiero que oren por mi vida. Si hay alguien en este lugar, levánteme su mano y ayúdeme a mirarlo, hermano. Levántame tu mano y déjame saber que necesitas de este Cristo glorioso, de este Cristo bendito. En esta plaza, en este lugar. Amigo, amiga, ¿Habrá alguien, algún valiente? ¿Alguna valiente? Porque hay un montón, si hay un montón, yo lo sé, el problema es que no se atreven. Porque el diablo le dice, no, qué vergüenza, mira, no voy a hacer eso. No, vergüenza me tiene que dar a hacerlo malo. Pero vivir a Cristo no te puede dar vergüenza, no le prestes oídos al diablo. Pero si hay alguien que reconozca esa necesidad en su alma, Dios bendiga a la señora. Una hermana, una hermana, rapidito pues. Ay, por favor, quédese con la, Dios la bendiga. Quédese con la hermana. Dios bendiga a esta mujer valiente. Porque no cualquiera lo hace. Hay uno que prefiere quedarse con una tremenda necesidad en el alma, sentado. Pero diría Dios quiere hacer un milagro en tu vida, no te quedes ahí. No te quedes ahí, Dios quiere hacer una obra en tu vida. Habrá alguien más aparte de esta mujer, algún valiente, alguna valiente. Que levante su mano y diga, yo quiero a Dios, yo necesito a Cristo. Me va a torno. Dios bendiga, está otra mujer. Gloria al Señor. Dos mujeres valientes, mire. ¿Dónde están los hombres valientes? Ya hay dos damas. Dios las bendiga grandemente. Última vez que voy a hacer este llamado. Dios los bendiga, no te vamos a dar a este lugar, no te vas a arrepentir si vienes hasta este lugar. Porque las personas que vienen para acá es porque hay un... Reconocen dentro de sí que necesitan a este Cristo maravilloso. Este Cristo, ese burro, viene a nuestra vida si te pudiéramos contar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. quizás ni siquiera nos creería como Dios le devolvió a la familia algunos hermanos nuestros lo habían perdido todo, todo, todo el vicio les había quitado todo, pero Dios se lo devolvió, Dios le bendiga varón mira como el Espíritu Santo trabaja en la vida eso, quédense ahí la hermanita junto con ella última vez dicho, todo lo más habrá alguien más en este lugar que quiera este Cristo bendito este Cristo maravilloso, este Cristo de poder Dios le bendiga a la señora Dios le bendiga a esta dama hermanos palmas de alabanza para nuestro rey alabados sea el nombre de Dios alguien más que quiera venir mira allá atrás, Dios le bendiga señora mira allá atrás igual, Dios le bendiga gracias Padre gracias Dios mío gracias Dios mío, quédense la hermanita y haciéndole compañía voy a orar entonces gloria al Señor Dios le bendiga y bueno lo que han hecho es tremendamente valeroso delante del Señor porque a veces damos el paso para hacer todo lo malo pero hoy día ustedes han dado el mejor paso que han podido hacer en toda su vida vamos a hacer una oración que usted va a repetir conmigo y los hermanos igual van a repetir junto para que los hermanos escuchen igual que vaya repitiendo junto con ustedes vamos a hacer una oración yo le invitaré a todos los que pasaron adelante que cierren sus ojitos junto con nosotros cierren sus ojos piensen en el Señor y va a orar conmigo va a repetir esto pero usted pensando en Dios meditando en Él pídaselo con sinceridad todos repetimos Padre nuestro que estás en los cielos he escuchado tu palabra y reconozco Señor mi necesidad de ti yo te necesito por eso he pasado hasta aquí quiero que me perdones Señor todos mis pecados puedan ser lavados por la sangre de Jesucristo quiero ser tu hijo inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame Señor para ser salvo en aquel día Señor ayúdame porque yo te necesito en el nombre de Jesús amén vamos a orar por ellos hermanos todos en sus ojos Padre en el nombre de Jesús oro por ellos Dios mío los hermanos ungiéndole al Padre gloríficate en ellos Señor gloríficate en este varón haz misericordia Padre Santo rompe toda cadena pudre todo yudo reprenda al diablo Señor en el nombre de Jesucristo Dios mío haga una obra en sus vidas para la gloria de tu nombre Padre mueve tu mano Señor en estas personas que han pasado aquí delante gloríficate Señor en su vida de este joven Dios mío por favor haga misericordia en él Dios mío entre en su vida cámbialo todo quiebra todo el poder de la que un día nos cambia hasta nosotros Dios mío cambia a él también Señor mira estas mujeres han pasado por una necesidad tremenda en su alma ayúdame a Dios mío ayúdame a Dios mío tenga misericordia por el nombre de Jesucristo gloria gloria gloríficate Señor en sus vidas haga grande misericordia el día cambiaste nuestra vida yo no conozco su necesidad pero te conozco a ti Dios de poder te conozco a ti Dios de poder Dios que cambia las personas Dios que se lleva todas las penas todas las dificultades llévate Dios mío la angustia de su alma Dios poderoso bendice esta mujer Dios mío y ayúdala para tu gloria clamamos por todos los que han pasado aquí delante Señor y te damos gracias porque el que nos ha salvado eres tú toda la gloria te pertenece a ti Dios mío yo sé que sus vidas cambiarán si hayan pasado con sinceridad en este lugar Dios mío misericordia que te pedimos por Jesús bajo la bendición del Padre Hijo y el Espíritu Santo ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Damos palmas de alabanza al Señor los hermanos los saludan por favor acérquese a saludar abrazarlo a decirle Dios lo bendiga esta persona quizás tiempo no siente en cariño cantamos una adoración abrácelo digale Dios le ama que buena decisión tomó gracias Dios mío y enterar y enterar la vida si mi Dios no es real y contestar y contestar Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga señora Dios le bendiga hermana Dios le bendiga Dios le bendiga yo no sé yo no sé que él vive hoy vive hoy vive hoy vive hoy sí señor si mi Dios no es real aleluya aleluya yo no sé que él vive hoy vive hoy vive hoy gloria a Dios hermanos ¿quiere oración ella? bendito sea Dios sí pregúntele hermana sí ya yo voy a orar por ella hermano venga para que a usted va a finalizar voy a invitar a la gente para que le diga dónde está nuestro templo dónde estamos ubicados a qué hora tenemos ir a culto y hacer la oración final yo voy a estar orando por la gloria a Dios para siempre a su nombre a su nombre déjale palmas de alabanza amados hermanos al Señor por salvar nuevas vidas por inscribir nuevos nombres en el libro de la vida amén querido amigo queremos anunciarte en el lugar donde nosotros nos congregamos nuestra iglesia se encuentra en el lugar de la raviota poste número 5 donde los días martes días jueves a las 7 y media de la tarde tenemos culto donde alabamos adoramos exaltamos este nombre de nuestro Señor Jesucristo los días domingos tenemos culto a las 6 de la tarde que Dios te bendiga que Dios te guarde y quiero que hacemos una cosa que lo que hemos palpado que lo que hemos visto lo que hemos sentido en nuestra vida testificamos con nuestra boca que Jesucristo es real que Jesucristo cambia de que Jesucristo saca al drogadicto al delincuente la prostituta que Dios solamente que Dios solamente tiene buenas intenciones para tu vida Él dice hoy estoy a la puerta y llamo si abren la puerta dice cenaré con él y él conmigo que Dios te bendiga que Dios te guarde estaremos pasando orar hermanos para finalizar este servicio Padre amado Dios del cielo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo te damos gracias Dios mío por tu gran amor por tu gran misericordia por un día más de vida que nos has concedido Señor gracias por un domingo más Señor amado que nos has traído hasta este lugar para testificar y anunciar las horas nuevas de salvación gracias Dios mío porque un día más Señor esta humanidad ha oído tu palabra Señor ha oído Dios mío que pronto vienes por tu iglesia Rey del cielo te damos gracias Dios mío rogando tu bendición Padre Santo para todos aquellos que han pasado Dios mío a recibirte en el corazón Dios de la gloria guárdalos cuídalos Señor rogamos que sigas orando en sus corazones Rey del cielo Padre amado nos encomendamos en sus manos Señor y entregamos este trabajo en tus manos y todos se lo pedimos Padre en el nombre que es por sobre todo nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre a su nombre gloria a Dios 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 ¡Gracias!